Peñasco, así te quiero. Construyamos juntos este proyecto común, porque vamos en el mismo barco, vamos a levantar las anclas, vamos a tirar las redes al mar. Es hora, es hora de decirle a Peñasco, creo en ti, atesoro tu pasado, vivo tu presente, construyendo tu futuro. Peñasco, Peñasco, así te quiero. Creo yo que, y estoy seguro que, como se ha desenvuelto el presidente municipal de Puerto Peñasco, es un excelente trabajo que ha realizado y está realizando en sus primeros días de trabajo, en sus primeros días de gestión. Es uno de los municipios en el estado que ha tenido más avance en estos días, que ha presentado más proyectos y ha tenido más trabajos dentro de la comunidad. Este ritmo de trabajo que está llevando dentro de este municipio es lo que Peñasco estaba esperando, lo que los rocapotenses ocupaban de un alcalde con esa iniciativa, con esa visión, con esa visión a futuro que tiene Kiko, una visión que tiene, y que estoy seguro, que Peñasco va a salir adelante, como sus años anteriores, que fue de pleno crecimiento. Hoy se está retomando otra vez de nuevo ese crecimiento en Puerto Peñasco. El turismo está volviendo otra vez a esta ciudad, pero qué mejor que un presidente le dé una buena fisonomía, una buena estancia a los turistas que vienen del extranjero y a los turistas nacionales, como me ha tocado en lo personal venir a Puerto Peñasco con mi familia y gozar de una excelente estancia aquí en Puerto Peñasco. Puerto Peñasco está creciendo, creo y tengo la fe completa en este presidente municipal, en su experiencia, en su trabajo y más que todo en ese tenor que tiene él de sacar a Peñasco adelante, como él lo ha proyectado desde su campaña y creo que hoy lo está creciendo y el compromiso que hizo en su momento, lo podemos ver pactado ya en Peñasco este avance tan importante que ha tenido en estos cientos. Que a Peñasco le vaya bien es la propuesta de este gobierno, es la apuesta de este 22º Ayuntamiento. Está informado desde Puerto Peñasco, Sonora, Gregorio Ramírez Valdés.